Yo soy lo que soy, yo soy lo que es Yo soy tu futuro y soy mi ayer Yo tan solo soy este amanecer Y los ojos que te quiero conocer Soy tan simple que casi no me ves Yo soy lo que soy, yo soy lo que eres No soy cuna de oro ni sin memoria Soy el desarmado del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de ti Cuando digo que soy Y hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales Somos el que siempre y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos una con los demás Y en el río, el cielo, la flor Todos somos una con los demás El robo y el cordero y el mismo Dios Todos somos una con los demás Yo soy lo que soy, yo soy lo que soy Yo soy el pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco y quiero vivir en paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de ti Cuando digo que soy Y hablo de ese lugar Donde nace el amor 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 Y en el río, todos somos una quesas llenan Somos tan distintos en tu alejo Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos en tu alejo Todos somos uno con los demás Gracias por ver el video